Hoy vinimos acá a la consulta que está en el oncológico, una consulta experimental que es para los animales y vine a traer a Linda, esta perrita que la rescatamos en Barbosa, que es una perra callejera con un TDV bien grande, bien complicado porque tuvo miasis y toda la piel la tiene desgarrada para que la valorara el oncólogo y entonces también aprovechamos a traer a Flopi. Todo parece indicar que el gatico tiene un problema de PIS que se llama peritonitis infecciosa felina que le provoca sipi y edema pulmonar. Realmente tiene una enfermedad que no es fácil de curar y generalmente los gatos no sobreviven a ello pero bueno hay que luchar por este pequeñito a ver si lo salvamos. Nadie se propuso para darle temporal y bueno yo dije que yo la iba a asumir porque me daba mucha pena realmente con esa lesión que tenía y ya he tenido varios perritos que han pasado por esas lesiones y se han curado bien y decidí ir a buscarla. Seda la había llevado a una primera consulta, me dio los medicamentos para esos primeros momentos como el antibiótico, vitaminas. Ha ido mejorando, ha mejorado la piel, ha mejorado la gran anemia que tenía, ya tiene coloración de la mucosa. Ya la recogí que no tenía pelo en muchos lugares, en sí estaba amarilla, ya ella ha ido mejorando. Igual vamos a ver cuando ella mejore si logramos conseguirle una adorción porque es una perrita bonita, no es muy grande y tiene buen carácter. Esperemos ver qué pasa porque la idea era recuperarla y devolverla al lugar, pero ya realmente yo no la devolvería nunca a la calle. O sea, perro que entra aquí, si no encuentra adorción, imposible que yo lo vuelva a poner en la calle a que se busque la vida como pueda. Chino fue un reporte de un perrito atropellado en la entrada del puente Santa Fe, ahí en la Monumentaria. Chino tenía quemaduras, grandes quemaduras por fricción, producto del golpe y del arrastre y mucha inflamación. Tenía fractura de ambas caderas y una fractura que era en el fémur, en la cabeza del fémur. Se le pusieron unas plaquitas y se le estipó la cabeza del fémur de esta patica. Él ha demostrado mucha fuerza de voluntad y a la hora de la comida se activa, igual que todos los demás perros y quiere venir a reclamar su pozolito. Ya está aprendiendo a hacer su vida con su limitación y ya me reconoce como su cuidadora. Y aquí está. Y aquí se quedará. Vamos a hacer lo mejor que se pueda por él. Este también se salvó de moquillo, este lo dejaron abandonado a él, el hermano, en una caja, el hermano lo dio en adopción, pero él costó mucho trabajo sacarlo, se quedó con la cabecita virada y déficit visual de un ojito. Es muy difícil vivir así, realmente que nadie piense que a uno le gusta vivir con tantos animales. Lleva mucho sacrificio, sacrificio de no tener descanso, de estar todo el día limpiando un orine, una caca, de buscar comida, de hacerles comida, de curar al que está enfermo y amaneces y llega la noche y no has hecho ni la mitad de las cosas que querías hacer y de sufrir porque ellos están enfermos, de sufrir porque no tienes comida para ellos, de que además las personas te marginan, no solo que tú te alejes porque no tienes tiempo de atenderlos, sino que las mismas personas te marginan, te tildan de loco, te tildan de enfermo y no es así. Es bien difícil porque son muchas cosas, muchos animales que dependen de ti, muchas carencias, muchas limitaciones, no hay vacaciones, es una prisión domiciliaria lo que uno tiene, pero bueno, al final, uno los quiere como hijos y es el sacrificio de una madre, la dejación que hace por ellos, por el bienestar de ellos y de darles un espacio y una oportunidad de vida. Las alegrías que me dan, la satisfacción que me da es, primero que no están en las calles sufriendo abandono y a merced de los abusos, de las inclemencias del tiempo, las satisfacciones que me dan es esta, que llego a casa y esa bulla que molesta a los vecinos pero que sé que es porque todos están contentos de verme, que se disputan por estar arriba de mí, que dependen de mí y ellos te lo agradecen, te lo demuestran, que saben que tú eres la persona que le das seguridad, que le das comida, que le das sus gotas de felicidad.